Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al canal de youtube de Jiglas Day. Hoy os vamos a hablar de una batería externa de 12.000 mAh, del fabricante Aukey, que tan amablemente nos ha prestado para la generalización de esta review. Os dejo el enlace de compra de este producto en la descripción del vídeo. Sin más, vamos a realizar un pequeño unboxing para saber que contiene la caja en su interior y la review completa la podéis leer en nuestro blog. La caja es muy minimalista y similar a todas las cajas de los productos de esta marca. Contiene un pequeño manual de instrucciones en varios idiomas, incluyendo el castellano, una tarjeta para registrar el producto para su garantía, que es de 24 meses, la batería y un cable de micro USB. Comentar que esta batería tiene la tecnología AirPower, una tecnología inteligente que detecta el dispositivo a cargar y le proporciona la máxima velocidad de carga de forma segura. El dispositivo tiene dos entradas USB, un botón de encendido y apagado, que si lo presionamos durante un par de segundos, se activa la linterna que hay alrededor de las entradas USB. Como podéis ver, la batería externa tiene un diseño ideal en dimensiones para ser un perfecto compañero de viaje. Su tamaño es de 152 x 54 x 17 mm y un peso de 245 gramos. Y hasta aquí este vídeo. Si os ha gustado el vídeo, no dudéis en darle un like, suscribiros al canal y compartirlo para seguir creciendo. Hasta la próxima. Yiglaseros.